buenas 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 cómo les va qué gusto poder saludarlos dentro de las muchas cosas que vimos este año en Sturges 2021 una que no pasó inadvertida la presentación de los modelos gran turismo de BMW la R18 Transcontinental y la R18 Bayer yo sé que muchos de ustedes me dirán de que motos touring de BMW ya las conocemos es cierto pero no estos modelos porque porque estéticamente ya a primera vista lo que vamos a ver son motos muy parecidas casi similares a la ultra limited la que viene con baúl de Harley-Davidson o al street glide la que viene con cadenado y sin baúl de Harley-Davidson qué está pasando esa es la pregunta BMW aprovechado el verano del hemisferio norte ahora en agosto para presentar estos modelos en Europa en España precisamente y también en Sturges para el mercado norteamericano que es donde está apuntando fundamentalmente con estos nuevos diseños es una cosa rara recordemos que en febrero de este año Harley-Davidson presentó la Pan American 1250 que es una moto que también a primera vista uno podría decir ay caramba como se parece a la GS 1200 de BMW y esta BMW es Gran Turismo presentadas ahora en agosto recién pasado caramba como se parecen a las motos touring de Harley-Davidson se parecen bastante pero si uno mira con detenimiento hay diferencias importantes la primera de ellas sin duda es el motor boxer de BMW pero antes un mensaje nada de subliminal de BMW despídete del calor con el motor de 1.802 centímetros cúbicos cuál es el motor que genera calor más allá de la ironía del calor del motor BMW la marca nos dice que nunca se han visto tanta cilindrada lo ves lo oyes y lo sientes dice también que así se va a poder disfrutar la máxima potencia se va a conseguir un par motor elevado y constante gracias al rendimiento habitual de los motores boxer a una velocidad de cuatro mil setecientas cincuenta revoluciones por minuto este potente motor genera 91 cv eso es más o menos unos ochenta y nueve coma siete hp y agrega otra característica notable de este motor de 1.802 centímetros es su árbol cardán que se basa en un modelo histórico el tanque de nafta de estos dos modelos transcontinental y del bayer es de 24 litros de nafta aproximadamente en el mercado europeo la r18 transcontinental tiene un precio de venta al público recomendado de 31 mil 400 euros mientras que el modelo r18 b que es la bayer tiene un precio de venta recomendado desde los 229 mil 900 euros ya lo sé no empiezan a sacar la cuenta cuánto podrían costar en nuestro mercado de latinoamérica y ni hablar de cuánto podrían costar si algún día logran ingresar al mercado de la argentina a lo mejor no es ni siquiera necesario que se lo diga yo de cuestiones técnicas y de mecánica sé poco y nada más bien nada más que poco mi excusa es yo soy un perfecto usuario de motos sin embargo este estuve buscando estuve leyendo estuve investigando y me encontré con una opinión que a mí me gustó mucho y que la que quiero compartir con ustedes que es la de moto fichas puntocom que es un sitio español que además tuvo la oportunidad invitado por bm motorrack a probar estos dos modelos y entonces éste han volcado su opinión técnica respecto de alguna de las características principales de la intercontinental de transcontinental perdón y de la bayer antes de entrar en detalle quiero que vean estos vídeos muy bien vamos a conocer entonces la opinión de miguel gabin de moto fichas puntocom un sitio especializado de españa y bueno lo que nos cuenta es lo siguiente la transcontinental que pesa 427 kilos disfruta de una electrónica muy desarrollada dispone de serie de tres modos de conducción rain world y rock así como control automático de estabilidad control dinámico de freno motor control de crucero y abs con funcionalidad en curva pero también de manera opcional se le puede agregar un sistema de marcha atrás asistente para arranque encuesta y control de crucero adaptativo con control de distancia integrado la moto r18 bayern que es lo mismo que la transcontinental pero sin el baúl pesa 398 kilos ambos tienen en la rueda delantera una llanta de 19 pulgadas usa neumático bristón el tipo de neumático es tubular y la medida para el delantero de 120 70 19 la rueda trasera es aro 16 y la medida son 180 65 16 las motos miden dos mil 640 milímetros es decir dos metros 64 esto significa unos casi 20 centímetros un cachito más larga que una ultra límite de harley davison como decía es en orden de marcha 427 kilos desarrolla una velocidad de 180 kilómetros a la hora y tiene un consumo de 5,8 litros por cada 100 kilómetros también agrega que la moto en cuanto a tecnología tiene cuatro relojes analógicos en el cuadro es decir en el tablero en la virtual velocímetro el puente de revolución del motor el nivel de gasolina y un cuarto ojo que es un curioso indicador de margen de potencia disponible este tipo de reloj sólo que ha estado disponible hasta ahora en los vehículos roll-royce ahora lo incorporan las r18 t y b de bmw hablemos ahora de uno de los tres modos de marcha el modo rock porque es quizá lo que más se parece a harley davison el motor se vuelve más ronco puede que se le escuche ligeramente más y el golpe de la la combustión es más enérgico no mucho más pero se nota ligeramente a ver traducción de mi parte se parece mucho más a un motor harley davison el modo rain el motor es más tranquilo pierde potencia empuja mucho menos y lo hace de manera mucho más suave sirve para casos de asfalto rebaladizo fue donde puede estar bien aunque con una moto con tanto peso sería prudente esperar a que escampe sí obvio pero siempre se puede esperar esperar a que escampe es útil el modo rain cuando ha llovido cuando el asfalto está complicado o cuando uno se ha metido en una zona con barro y hierba mojada porque ayuda a arrancar sin patinar finalmente otra opinión que no es un tema menor sobre todo para los más puristas así como harley davison antiguamente no hace muchos años tenía como sistema de audio hard and card on que es o era espectacular y ahora último en los últimos modelos ha incorporado el rockford bueno estas r18 han incorporado el sistema marchal habremos visto por ahí en tiendas de electrónica de tecnología de música los parlantes marchal los amplificadores marchal bueno marchal es un especialista en amplificadores de guitarra y jim marchal que es un caballero de la orden del imperio británico quizás nunca imaginó que sus parlantes ahora iban a estar montados en estas r18 de bmw finalmente hay una cuestión muy curiosa miguel gabin dice una de las preguntas que más estaba en el ambiente durante la presentación de estos modelos es si las r18 son una harley davison con motor boxer y gabin dice en mi opinión sí y añado también que bm se va a norteamérica con un muy buen producto no es posible hacer comparaciones agrega porque cada una de ellas al igual que las indian tienen su propia personalidad y en este segmento lo que prima son las sensaciones y las emociones aquí la cuestión es cuál te gusta más pero de que estas r18 inter transcontinental y bayer se parecen a harley se parecen a harley como la panamerican se parece a la bmw doble v doble v Gracias.